Hola, soy de YouTube, habla Necromancia88, me voy a sentar mal. Para darles un tutorial. Sí, hace tiempo que quería hacer un tutorial. Creo que el único tutorial extraño es cómo dejar la paja que lo hice hace tiempo. Y... no me acuerdo que otro tutorial hice. No, creo que ese ha sido el único. Bueno, voy a enseñarles este tutorial en una de las habilidades que tengo, bueno, no es nada especial, de cómo hacer malabres. Así, vamos a hacer malabres con estas tres pelotitas. Y les voy a enseñar cómo el paso a paso. Primero les voy a mostrar el resultado final, para que no vean que estoy mintiendo. Así que, procedamos. Sencillo, ahora vamos a ir por los pasos. Paso número uno, lograr la maestría con la mano izquierda y la mano derecha. El cómodo de hacerlo, tienen que fijarse de esta manera. Una vez que yo lance una pelota hacia arriba, la que viene atrás la paso hacia adelante, y la vuelvo a tirar, cosa que la que tiré hacia arriba recepciona. A la práctica se llega a ver esto así. Derecha, tienen que hacerlo por la izquierda. Esto puede ser más complicado porque yo soy diez, ¿no? Ese es el primer paso que deben dominar. El segundo paso que deben dominar, ya tienen que tener las tres pelotas en esta mano. En este sentido, la idea es que quede de esta manera. Lo que deben hacer es mover estas dos, las que tienen al frente, de esta manera. Eso es todo. Simplemente hacer esto. Se dan cuenta que la estoy recepcionando en esta y no estoy haciendo absolutamente nada, solo moviendo dos nomas. Lo básico. La tercera parte consta de lograr esto. Tirar las tres, así es. Tirar las dos pelotas en el sentido así. ¿Se dieron cuenta de lo que hice? Primero, lancé esta. Y cuando iba llegando desde acá, lancé esta otra. Y cuando iba llegando desde acá, la devolví. Simplemente este paso. Uno, dos, tres. Tienen que encontrar de esa manera. Vamos a intentarlo siempre con la derecha primero. Uno, dos, tres. O una vez más. Uno, dos, tres. Luego de dominar eso, prevenco la mano izquierda. Uno, dos, tres. Otra vez. Uno, dos, tres. Y por último, uno, dos, tres. Una vez que tenga dominado eso, ya podemos pasar a la última parte. La última parte de esto, y es aquí donde se completa el tutorial, es lograr hacer esto. ¿Se acuerdan que estamos en el paso anterior que dice uno, dos, tres? ¿Cierto? Esta vez vamos a hacer el cuatro. ¿Y qué quiere decir el cuatro esto? Uno, dos, tres, cuatro. Volvemos al inicio. Miren de nuevo. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. Lo que yo hago es exactamente el paso tres. Con la diferencia de que cuando me quedo en este sentido, tiro de nuevo esta y se vuelve hacia acá. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Eso es todo. Si logran hacer el paso cuatro, lograremos el último paso que verdaderamente van a ver que es muy sencillo. Si han llegado hasta acá, viendo el video y viendo cómo se hace todo esto, se dan cuenta que el paso número tres. ¿Se acuerdan del paso número tres que hicimos? Uno, dos, tres. Ahora complementemos con el paso cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Si se dan cuenta, volvemos al punto de inicio. Y eso es todo. Volver a intentarlo con el paso cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Ya está. Bueno, eso ha sido todo el tutorial. Recuerden que pueden combinarlo con lo que aprendimos con una sola mano y volver a hacer esto. Otro detalle muy importante. Mientras más alto tienen la pelota, más tiempo tienen de mover las manos y calcular el tiempo. Pero pierden estabilidad. Si quieren lograr con mayor rapidez, logran más estabilidad, pero tienen que ser más rápido. Miren, esto lo estoy haciendo no lo más rápido que pueda. Pero miren cómo logro hacerle la estabilidad. Pero si lo hago más alto, tengo más tiempo para pensar lo que voy a hacer. Pero pierdo estabilidad. Bueno, eso ha sido todo el tutorial. Espero que les haya gustado. Y si les gustó y no les gustó, me da lo mismo. Si no les gustó o les gustó, quiero que voten por PWPLOP. Para que puedan lograr el primer lugar. Eso, adiós. Cuídense. Un momento en ese video.